Mimimimimigala Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim O sea, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces, hay un nuevo sentido, ¿no? Hay un nuevo sentido. Vamos a recuperar el mundo, vamos a reconstruir el mundo. ¿Y qué pasa en los Estados Unidos con una visión muy occidental? Los Estados Unidos empiezan a decir, vamos a recuperar a Europa y vamos a recuperar nuestra economía y vamos a fortalecernos como economía para, a través de la fuerza, impedir que nuevas fuerzas arriben para que no vuelva a pasar esto, ¿no? Esa es la primera, ¿no? Ahí querías decir algo, ¿no? De la primera, este... de la periodo posguerra. Sí, creo que solo hay que entender el posmodernismo dentro de su contexto, que es como una... Yo sí que les hablo un poquito de eso. Que es como una respuesta a las guerras mundiales. Y el gran error del posmodernismo, creo yo, es reducir toda la experiencia humana al poder. Para Foucault, todo son estructuras de poder. La psiquiatría, la educación, todo... Y no, la experiencia humana va mucho más allá. Ya está el diálogo, está la competencia. No todas las jerarquías se tratan de poder. Sí. Ajá. Sobre la guerra, vale. Una vez que acaba la guerra, y entonces llega un periodo de estabilidad, porque hay un periodo de estabilidad después de la guerra de Vietnam. Acaba... está el periodo de la guerra de Vietnam. Es cuando empieza este surgimiento del flower power, que estamos en contra de la guerra de Vietnam. Estamos en contra, ya no queremos más violencia. Las nuevas generaciones... Hay una invasión de muchas ideologías de Oriente. Entre ellas el budismo, ¿no? O sea, el budismo empieza a pegar en Occidente, pero Occidente lo interpreta de otra forma completamente distinta. Lo que hablábamos al inicio. Este sentido en el cual usted tiene que desprender... O sea, de las cosas... Materiales. Materiales. De las cosas que le generan dolor, ¿no? Lo pican en el flower power y entonces hay cabrones que abandonan su trabajo, venden sus cosas y se van a vivir en una comuna. Hay un reportaje muy bueno. No, perdón, el reportaje es un documental. Que habla del infierno de los que vivieron en las comunas hippies. O sea, de lo que fue el infierno de vivir. Porque fue un infierno para ellos. O sea, en algún momento les parecieron a idolitos. No, y porque ni siquiera hicieron dinero de vender sus cosas. Simplemente las regalaron, se desprendieron de ellas porque Buda así lo dijo. Se fueron a vivir en una comuna. Entonces, de repente se dieron cuenta que la leche no sale del Walmart así solita, ¿no? O sea, entonces no había leche. Entonces, que su techo, que está hecho de lámina de asbesto, el asbesto no crece en el campo, ¿no? Entonces, ¿qué le quedan ramas? O sea, vivieron como nuestros antepasados de hace 30 mil años y dijeron, híjole, no está tan chido. Esto está culero. Mucho sexo descontrolado, mucho abuso de drogas. Pero todas estas ideologías de oriente fueron malinterpretadas para dar un sentido a la existencia. Un sentido espiritual que no existía en toda la generación de los baby boomers. Que los baby boomers son esta generación que nace después de la guerra. O sea, recuerda que después de la guerra, mucha gente empieza a tener hijos. Y entonces empiezan a poblar el pinche mundo como degenerados, ¿no? Esta generación es una generación más cuadrada. Es una generación que usted lo puede ver en las películas porque siempre hablan así. Siempre hablan así como pausado y hablan rápido, ¿no? Le voy a un chico de mexicano cuando decían. ¿Qué me va diciendo usted? ¿A poco me conoce algo? No, sí, muy valiente, muy gañán. Así hablan, esa es esa generación. Entonces después cuando viene el flower power, que es esta segunda generación. En la cual no se identifican con los principios y valores de esa generación. Que me lo mencionabas bien en el video que si su función era criticar a la generación anterior. Toda la función de una nueva generación es criticar a la generación anterior. Pero en este caso es una malinterpretación total también de Nietzsche. Y entonces prácticamente se vuelven no individuos que parten de sí mismos, sino se vuelven una pinche bola de donistas viviendo. O sea, literalmente una pinche bola de donistas viviendo en una comuna y entregándose completamente al placer. Y el ejemplo perfecto de esta mala interpretación de la ideología oriental creo que viene en esta gran marcha multitudinaria que se hizo en respuesta a la guerra de Vietnam. Donde por un lado tenías a la gente que no quería ser drafteada al ejército. Y eran todos estos estudiantes norteamericanos que decían un fin a la guerra. Y por otro lado tenías al movimiento negro pidiendo derechos civiles. Y por otro lado tenías a los hippies que se reunieron alrededor del pentágono a meditar tratando de hacer levitar al pentágono. Es que mira, situate en ese momento de meditación, es un poco desolador el pedo. Naciste después de la guerra. Naciste así después de la pinche guerra. Te hablan de una cosa que se llama el fantasma del comunismo y te dicen cosas acerca del comunismo. Quiero una amenaza real. En aquel entonces era una amenaza real. O sea, sí podía haber guerra comunista así. Pero bueno, a lo que voy es que tú naciste fuera del... A ver, una amenaza real en el orden mundial, no las pendejadas que existían del comunismo. O sea, sí puede cambiar como la estructura política de tu país si invadían. Probablemente, no pasó. Pero tú naciste fuera y te dijeron cosas de esas. Al final estás tú, en tu realidad, buscándole un sentido a la vida. ¿Y qué haces? Buscas a tu alrededor intentando encontrar algo de qué asirte. No hay nada, o sea, no hay gente que crea en nada a tu alrededor. Los mayores son unas personas decrépitas, con traumas de guerra, o excomunistas, o locos. En los que ya nadie cree y en los que ya nadie confía. Las personas más jóvenes son igual de pendejas que tú. Tus compañeros están igual de desamparados. Entonces, empiezan a buscar a su alrededor, como energúmenos, a qué centro magnético, a qué centro espiritual asirse, o espiritual, o económico, o político. Son abejas sin colmena. Todas las sectas, curiosamente, todas las sectas surgen en los 70s. Todas las ideologías transitorias. Las grandes sectas surgen en los 70s. Son la época de ideologías transitorias. Es cuando entran los yoguis, cuando entran los krishnas, cuando empiezan... No sé, hay mexicanos que se... Hay una comunidad de chapanecos que se hicieron al islam. Este, hay muchísimas cosas, güey. O sea, de verdad pasan... La gente cree en muchísimas cosas y se va atenuando mucho más en los 80s y 90s. Hasta que triunfa... Hasta que se vuelve como dominante la idea de, pues, ya, dedícate al dinero. Oye, ¿y a poco no la generación X es el epítome del desierto ideológico? Sí, sí. No hay nada. No, pero ya es... Ya es el milismo ideológico. Es como ya no hay nada que hacer ante el mundo que me está gobernando. O sea, ya no hay nada, pero sí hay algo. O sea, ya no hay nada, pero hay mercado. Ya no hay nada, pero hay dinero. Pero todavía eran un poco incrédulos en ese sentido respecto al mercado. El mercado todavía no asimilaba en la medida en la que lo asimila ahora. La generación X todavía pudo personalizarse y construir un poco su individualidad con su creatividad. Ya después de la generación X, ahí ya se acabó el pedo. Porque ya no era como que, pues, te hacías a tu identidad de que tenías... Nada más, estos son los únicos tenis culeros que venden. Y esta es mi identidad de mis tenis culeros que venden y no creo en nada. Naces una generación después y ya te venden los tenis que tú quieras a culeros y al precio más barato. Ya te venden la playera que tú quieras. Ya hay discos de lo que quieras. Ya puedes escoger la ideología que quieras. Ya puedes vestirte como quieras. Ya puedes ser quien tú quieras. Y eso es una dispersión total. Es el millón de colmenas trabajando por separado. Ahora los tenis ya vienen con ideología incluida. Porque... La vida es una dispersión total.